¿Qué es el esquema que está manejando el gobierno federal para tratar de ganar adeptos a su guerra contra el narcotráfico? Están manejando un programa que han denominado 10 mitos de la guerra en la seguridad. En este aspecto, el último que manejaron, el tercero, refieren que la lucha que está emprendiéndose en contra del narcotráfico no es cierto que genere más violencia, que no genere una escala de violencia, que los que generan esta son los propios delincuentes y que es a ellos a quien se debe señalar y quien se debe combatir. Bueno, debemos reconocer que efectivamente son los delincuentes los que generan la violencia y los que dañan al país, pero también es innegable que esta escalada de violencia se ha incrementado en la medida en que se emprendió esta lucha del presidente Calderón contra el narcotráfico. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se generan espacios de poder que pretenden ser copados por nuevos grupos delictivos o que se generan aún contiendas entre partes de las mismas bandas para ocupar el lugar del delincuente que ha sido capturado. Hay otra situación que también debemos considerar. La delincuencia ha estado presente a lo largo del tiempo en muchas ciudades, ciudades que tradicionalmente eran tranquilas, Monterrey, Torreón, Tepic, Guadalajara, Aguascalientes y ahora viven una situación diferente precisamente por el combate que tenemos entre estos delincuentes. Y esto es una consecuencia natural porque se trata de ocupar los lugares que dejan los delincuentes que han caído. Esto, independientemente de lo que nos digan, es algo que puede sentir la sociedad porque la sociedad más allá de las estadísticas se da cuenta de cómo está la seguridad en su entorno. Si continúa igual, si se ha incrementado o si ha decrecido. Lo que ha faltado tal vez es un poco más de trabajo de inteligencia para prever los resultados que se dan después de que se logra abatir algún delincuente. Hasta pronto.